En esta Semana Santa tan especial que nuestro Padre Dios nos ha regalado este año 2020, lo deleitaremos con las marchas fúnebres procesionales y con las meditaciones bíblicas, en este tiempo de prueba y de gracia, porque todos tenemos que amar la vida y cuidarlos los unos a los otros. Nada te turbe y nada te espante, porque yo, Yahvé tu Dios, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Semana Santa Semana Santa Cuando gustes, verdugo, mi misión ha terminado y voy a sellarla con sangre. Me desconciertas, Juan. ¿De veras no te importa morir? Claro que me importa. Desde que dejé de ser un niño, he vivido libre en los montes y en el desierto. En las primaveras y los veranos dormía bajo los olivos y los naranjos, sintiendo en mis sienes la caricia del viento nocturno. En las horas de frío, en los inviernos, buscaba refugio en las grutas de la montaña. Me despertaba el sol y me besaba el resplandor de las estrellas. Ahora sé que llegó mi hora. Vine a anunciar la llegada del Mesías y él estalla entre los hombres. ¿Y por qué no viene tu jefe a salvarte? Todo está en las escrituras. Isaías dijo, Abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa atrás en una senda para Dios. Que todas las quebradas sean rellenadas y todos los cerros y lomas sean rebajados. Que se aplaren las cuestas y queden las colinas como un llano. Porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos la verán. Porque Yahvé ha hablado. Y la gloria de Yahvé está con nosotros, verdugo. No lo dudes. Llegó el momento. ¿Preparado, verdugo? Lo estoy. Yo también. Cuando quieras. Sea bendito el nombre de mi señor. Sea bendito el nombre de mi señor. Sea bendito el nombre de mi señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios está sobre todas las cosas. También dice la ley que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero me gustaría saber quién es mi prójimo. ¿Son las personas a las que quiero? ¿Son los que creen en Dios como yo? ¿O son todos los demás? Escucha con atención. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Un camino muy malo, terrible, peligroso, lleno de bandidos. ¿Has encontrado las monedas? Sí, ya las tengo. Vámonos. Me esperan en el templo. Tengo que atender el culto divino. El sacerdote y el levita no hicieron nada por aquel herido. Tenían que pensar en Dios y no podían pararse a socorrer a un pobre hombre. Un poco más tarde pasó por el lugar un samaritano. Un pagano. Una de esas personas que adoran a los ídolos de piedra en los montes. Tranquilo. No voy a hacerte daño. No te preocupes. Yo te ayudaré. Pobre hombre. Está muy mal herido. Pero él es judío. Y yo soy samaritano, ¿no es verdad? Es un herido necesitado de ayuda. No tiene importancia que yo sea extranjero. No, claro que no. ¿Qué quieres que haga? Quiero que cuides de él. Gasta todo lo que necesites. Dentro de unos días volveré por aquí y recibirás una buena recompensa. Quiero que se salve, aunque no sepa quién es este hombre. ¿Quién de estos tres crees que es el prójimo del hombre que fue asaltado por los bandidos? No cabe duda. El que ha tenido compasión del herido. El samaritano. El asesino. El asesino. El asesino. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, Juan, hijo de Cebedeo, hermano de Santiago, pescador del Tiberiades, discípulo de Jesús de Galilea y por la virtud del Espíritu Santo, ministro de la palabra del Hijo de Dios, doy fe en este Evangelio de la Pasión de Cristo. La paz sea con vosotros. Sentaos y por última vez comed conmigo la Pascua. Os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, también vosotros lo hagáis. Yo, Juan, que estoy reclinado sobre su pecho, sé la infinita angustia de Jesús cuando hace la terrible revelación que azota a los doce como un mortal escalofrío. En verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Soy yo, señor. Seré yo, rabí. Maestro, soy yo en quien piensas. Judas Iscariote te ha servido siempre como el perro a su amor. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas, solo tú has comprendido estas palabras del maestro. Solo tú sabes que ha descubierto la traición que esconde tu alma. Yo, que una vez en Betania desenmascaré tu codicia, adivino ahora tu torbo pensamiento. No, 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 no. No, 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 no. Recordemos, hermanos, que estos momentos difíciles tenemos que mantener la calma y seguir las recomendaciones de los encargados de la salud. Semana Santa La Iglesia de 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.